Conoce cómo en la división universidad laboratorio una lab potenciamos las capacidades internas de nuestra comunidad para enfrentar los retos relacionados con la sociedad la sostenibilidad y la resiliencia de nuestro país en 2021 durante este año nos focalizamos en tres grandes dimensiones 1 cultura digital 2 implementación de tecnologías 3 procesos académico administrativos veamos rápidamente los hitos y logros en cada una en cultura digital trabajamos en planes de formación dinamización de actividades apropiación de nuevas herramientas modelos de colaboración entre laboratorios a nivel nacional y desarrollo de estrategias articulados con lab 101 en 2021 logramos el desarrollo de procesos enfocados en la cultura digital como la identificación de redes de trabajo de las dependencias de la dirección nacional de estrategia digital el desarrollo en la estrategia de digitalización de laboratorios facultad de minas sede medellín la consolidación del modelo de cultura digital para el hospital universitario nacional de colombia y la facultad de derechos ciencias políticas y sociales de la sede bogotá en implementación de tecnologías brindamos asesoría y consultoría para potenciar ideas y proyectos de diferentes dependencias de la unal a través del uso de tecnologías avanzando en el desarrollo de procesos enfocados en la implementación de tecnologías como plataforma de vigilancia científica y tecnológica orus apoyando el desarrollo de esta plataforma liderado por el grupo midas fomentamos la cultura del dato de nuestra comunidad unal para la toma de decisiones inteligentes estrategia laboratorios 360 buscando crear experiencias virtuales inmersivas orientadas a la transformación digital mediante la articulación con la spin-off nova transmedia plataforma fab lab facilitando la gestión inteligente de laboratorios permitiendo a la comunidad acceder a los productos y servicios que se ofrecen en investigación el cual ha sido desarrollado con el apoyo del lab 101 en procesos académico administrativos facilitamos espacios de articulación a nivel nacional entre dependencias de todas las sedes para fortalecer la inteligencia colaborativa y abierta en los procesos de transformación digital unal logramos desarrollar y fortalecer procesos como la creación de la primera cátedra de transformación digital para la nueva adaptación la implementación del observatorio tecnológico y de capacidades unal tec y cap la generación del espacio colectivo inclusivo y colaborativo de líderes de tecnologías digitales para un nuevo escenario en la unal comenzamos a trabajar en acciones para cerrar la brecha digital en nuestra comunidad unal importantes eventos académicos donde logramos tercer puesto en la convocatoria buenas prácticas en innovación educativa 2021 y la publicación de un artículo académico en el evento internacional la cce y buenos aires 2021 sobre el proceso de digitalización de laboratorios de laboratorios de la unal todo lo logrado por una lab en el 2021 fue gracias a la articulación inteligente con nuestros aliados estratégicos recuerda todas y todos somos parte de la transformación digital unal universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación y